Niños de Coaxacoalcos pueden ser bombero por un día, con el objetivo de que sepan cómo reaccionar ante alguna emergencia y conozcan la labor que realizan los bomberos. A través de un curso práctico e interactivo, personal de bomberos y protección civil les enseña desde la vestimenta que deben llevar para acudir a una emergencia, identificar los tipos de emergencia más frecuentes, diferenciar entre los tipos de alarmas, así como el uso de herramientas para atender siniestros. Al igual se les enseña cómo deben actuar ante la presencia de humo en caso de que haya fuego y también en un sismo, cómo sofocar el fuego con extintor o agua. Otro punto importante es darles a conocer el número de emergencias 911 y sobre todo hacerles énfasis de que es un número importante al que pueden llamar en caso de algún peligro. No obstante, no es un teléfono para hacer bromas, indicó la coordinadora de capacitación Guadalupe Gisela Pérez Márquez. Les enseñan sobre su trabajo, las herramientas que ellos utilizan, así como su equipo. También les enseñan qué es lo que ellos realizan, la ayuda hacia la población. Les enseñamos también los números de emergencia y los protocolos a seguir ante cualquier emergencia que se pueda presentar, en su caso un sismo, ante la presencia de humo y fuego. Este es un programa permanente de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, el cual pueden solicitar tanto escuelas públicas como privadas de nivel jardín de niños y primaria a través de un oficio escrito. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.